Este es Nietzsche No digas tonterías, venga La verdad presiona tanto cuando te acercas a ella Contando los segundos para ver si se demuestra Muestra una verdadera cara Nadie sabrá que la hipocresía es tanta Tantas formas de pensar en desacuerdo Estados todos encerrados en un yermo Un lugar sin explorar interno Miro las estrellas y me atrapa el universo Una luz y oscuridad Nadie puede decir cual se palpa de verdad Lo único que quiero es la felicidad constante Que tanto pedir, mi filosofía es un arte Tengo mucho estilo, me mantengo verdadero A todos los aniquilo con mi flow callejero Así que mejor tranquilo porque suelo ser certero No saques tu filo de volada, yo me altero Así que mejor relax, con los míos no te metas Bájale a tu volumen, a nosotros nos respetas Ando con el 8, soy el Nixon, ando en panqueta Soy el seto, siento el peso de la seta Esto es pa' que sepan que venimos al millón Arrebatando todo como lo hace un ciclón Que viva México, que viva toda mi nación Por eso es que expreso lo que hay en mi corazón Me mantengo como el río que fluye y no se seca Que tire la primera piedra a aquel que no peca Sería cinta negra si yo fuera karateka Orgulloso de mi linaje pues tengo sangre azteca Moreno voy sereno recorriendo el terreno Cuando empiezo no freno, te destruyo como trueno Tiro mi buen veneno, a mi no me hagas de menos A nada yo le temo, ya sabes que yo sueno Genial, sólido y duro como metal Si te metes con nosotros va a terminar fatal Esto es nocivo, explosivo, esto es letal Me aviento la que sea, pónganme en la instrumental Hombre que le teme a Dios es hombre inteligente Aquel que lo pregunta todo es persona consciente El sello que marcó Yahweh yo lo traigo en la frente Ellos buscan la espalda y nunca te llegan de frente Presente, aléjense del agua ardiente El nombre de Jesús lo viejo en nuevo convierte mal ambiente Siempre estarás presente Primer ticket de tráfico me hicieron delincuente No es la gente, la que tiene que cambiar Yo creo que todo empieza con un cambio personal Lo verán, cuando llegue el día final Me llaman religioso por mi forma de pensar Lamentarán, haber negado el evangelio Se habla de lo malo, sé que todos pueden verlo O es en serio, solo tienen que creerlo Que el hijo de Yahweh Jesús es el paro entre los muertos Ese es el ocho Pero no importa si no me conocen It's about Jesus